¡Buenas noches! Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Wilkin Aquiles. Soy de República Dominicana. ¿Y qué vienes a hacer esta noche? Vengo a hacer un número de precisión. Ah, muy bien. Pues cuando quieras, Wilkin. Dandy, cuando quieras. Yo, cuando quieras. Yo, cuando quieras. Ah, vale. Es que yo salía para montarlo yo. Digo, a mí me llaman y salgo ahí... Santi, echa una manina, anda. Que no te cuesta nada agacharte. ¿Qué va a hacer? Estoy pensando en eso todo el rato. ¿No eres capaz de ubicar qué es lo que va a hacer esta hombre? ¿Un instrumento? Pues igual. Pero he hecho de precisión. Va a ser a tirar el líquido, ¿no? Es canción. Está siendo un racista de bravo. ¡No, no, no! ¿Has visto? Se le ha iluminado la cara. Pero bueno, de República Dominicana... Es asturiano, ya es asturiano. ¿Asturianísimo? ¿De dónde? Es asturianísimo, ya. Pejón. ¡Hombre! No he ido yo a estudiar y yo haría pejón veces. ¡Vamos! No he ido yo. ¡Hermanín! ¡Hermanín! Pues os cuento un poquito lo que va a hacer. Él va a escanciar en estos seis vasos sin mirar. Si no me equivoco. Sí, se mira el vaso. Sí, mirar el vaso, claro. Entonces, él va a calcular que en cada escanciada tira en el vaso exactamente 100 mililitros. La señal que veis aquí en la probeta. Pero hasta que no termine de rellenar los culines, no descubriremos si realmente ha conseguido dar con la cantidad exacta en cada vaso. ¡Ostras! Dificilísimo lo que va a hacer. Compañero. Cuando quieras. Ahí va con el primero. Por favor. Una de las normas es que el... Mira, Paula, le piense. El vaso, mientras estás canseando, no se puede mover en ningún momento. Y claro, una de las cosas básicas es intentar desperdiciar lo menos posible. Que la menor cantidad de sidra vaya fuera del vaso. ¿Pero qué? Tú ni caso. Llevamos tres culines, vamos por el cuarto. Os recuerdo, por si alguien se incorpora en estos momentos, él lo que tiene que calcular es que cada vaso tiene 100 mililitros. Y lo hace, como no, a ojo. Después comprobaremos, una vez tengan los seis vasos rellenados, comprobaremos con las probetas por dónde se ha quedado más o menos. Y por si hay alguien en casa que, dices, desconoce la sidra, para tomarla se tiene que escanciar siempre. Siempre que sea sidra natural, claro. Bueno, tenemos ahí los seis vasos. Ahora vamos a proceder a la comprobación. Primer vaso, primera... Probeta. Un poquito por encima, pero muy cerca. La segunda... La segunda... Ahí está, ahí está muy bien, ¿eh? Espérate, vamos a ponerlos aquí. Tercera, clavado. ¡Claro, clavado! Cuarta, ahí estamos. Quinta, vaya ojo. Y sexta, en la línea. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que aquí hay mucho nivel. Y ahora vamos a hacer un más difícil todavía, para que comprobéis que es el mejor escanciador del mundo. Va a hacer otro reto, que consiste en... En hacerlo desde altura. ¡Escanciando desde altura! Cuidado. 170 centímetros de altura, un metro setenta. Desde un metro setenta, va a intentar escanciar. Ah. Veréis la jugada. Atención. ¡Y ahí está! ¡Ah! Por favor. Uno para ti. Bueno. Y ahora, el resto está en que tú puedas hacer un culete también. Cuidado para... Cuidado. Venga, Santi. Que se yo lo he visto muchas veces. ¡Vamos! Aquí, encima de la cabeza. Encima de la cabeza. Así. Paula, échale una mano. Echale una mano. La mano. Pero a ver. Es que no... Con el escanciado de esto de... No, no, no. Escanse tú, eh. Y yo te... Cuidado. Bueno, bueno. Mira, mira, mira. ¡Vamos! 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 Venga, Santi, dale. Dale, que brindamos. Bien, bien. Más arriba, Santi. Más arriba, hombre. Más arriba, más arriba. ¡Ay, Santi! ¡Ay! ¡Encantado! ¡Ah! ¡Ah! Ahora estoy en modo Prado. ¡En total Prado! Gracias. Oye, dos culinos seguidos igual. Antes de nada, en mi pueblo, en Hospital de Órbigo, veranea mucho asturiano. Siempre ha habido sidra. Y entonces siempre he escuchado lo de... Estás que te digo... ¡Ah, el mío más corto! ¡El mío más no sé qué! Oye, ponme más... Siempre hay debate de... A mí me ha echado más, a mí menos, tal. Porque eso que acaba de hacer, él es complicadísimo. Muy, muy difícil. Sí. Principalmente por lo que acaba de decir. Porque cada persona lo quiere a su tamaño. Y porque es difícil escanciar un solo culín. O sea, imagínate escanciar seis y clavar más o menos en la misma... Más o menos, tú lo has dicho. No, no, más o menos. Perdona, es que es imposible. Más o menos no es clavar. Es imposible. O es clavar o es más o menos. Hay diferencia. Lo ha clavado. Clavar más o menos no se puede. Lo ha clavado. Eso es clavarlo. Sí. A mí, de verdad, que me parece complicadísimo. Y aparte es que has desperdiciado muy poquito. De verdad, muy difícil. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Wilkin. Pus Asturias. Para mí es un sí. Gracias. Sí de Dani Martínez. Que quieras o no, él siendo leonés, tiene Asturias muy cerca del corazón. Wilkin. Para mí es un sí. Muchas gracias. Gracias. Wilkin, para mí es un no. Pero es un no por esto, ¿eh? Por un pelín, es un no cerquita del sí. Es un no casi sí. Es un no clavado. Por nada, por nada. Es un no de precisión. Clavado. Gracias por traerme un trocín de Asturias y por darme ese par de culinos que me supieron a gloria, a benditar. Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.